La clásica discusión, ¿los audífonos por Bluetooth algún día lograrán escucharse igual que los audífonos cableados? Bueno, una excelente e interesantísima opción es utilizar algún producto que te convierta tus IEMs en Bluetooth. Es decir, agarras tus IEMs cableados, los conectas en esta clase de dispositivos y ya tenemos el poder y la facilidad y la comodidad de utilizar nuestros dispositivos más exquisitos y sabrosos del Chi-Fi con el Bluetooth. Pero siempre existirá esa cuestión audiófila de que si esta clase de productos respetan la calidad del sonido de los auriculares pero utilizándolos con cable. Ok, ya he hecho varias pruebas con este producto, incluso hicimos un video de introducción del cual te voy a dejar en la cajita de los comentarios y de la descripción del video. Este producto sí te representa o es lo más cercano que yo he podido percibir en cuanto a calidad de audio por Bluetooth utilizando nuestros IEMs. Existe y puedo percibir aún alguna diferencia, pero utilizando auriculares muy sensibles para lo que son las conexiones y la cuestión audiófila como los Mese Advar. Mi misión ahora va a ser concentrarme en el Chi-Fi porque este producto no es Chi-Fi, este es un auricular IEM de alta gama, de altas prestaciones y por lo general en esa clase de equipos sí que te das cuenta o son muy sensibles al momento de cambiar cables o de cambiar fuentes de audio, en esa clase de productos caros y sensibles para las cuestiones audiófilas más exquisitas. Pero como en este canal nos morimos de hambre y experimentamos con la gama baja de los audífonos, de los auriculares, del Chi-Fi, etc. Quiero indagar si en nuestro mundo hambriento de lo más barato nos podemos dar cuenta de las diferencias de audio al utilizar algo como esto porque es que esto tiene 24.96, tiene el EDAC, es la punta de lanza máxima ahorita en módulos Bluetooth para esa clase de audífonos IEMs. Estoy muy emocionado. Pero bueno, antes de continuar, quiero dar contexto, vamos a ver un par de videos de IE-Fi hablándonos de las características generales de este producto. Pues baby, ya sabes cómo trabajamos en este canal, experimentación, eso sí, también regazones, ¿por qué no? Nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, pero con mucho gusto pues retomamos los temas que se nos estén pasando o que nos hayamos equivocado, corregimos. El chiste es disfrutar de este maravilloso y precioso mundo que es la audiofilia. Gracias a IE-Fi por seguirme consintiendo con sus productos. O sea, no va a faltar el clásico. Es que ya se puso la camisa de IE-Fi, ya no podemos confiar en sus reseñas. Por eso Dios los audió. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la página de IE-Fi. Quiero un poquito más de contexto acerca de los IE-Fi Godpods. Ya hicimos un video en vivo de introducción de este producto, pero IE-Fi suele poner también videos de introducción de sus equipos en su página oficial de YouTube. Entonces vamos directamente a buscar el video oficial de los Godpods para ver qué especificaciones nos indican ellos en el video oficial. Ok, aquí está. Tenemos dos videos de el Godpods. Dice Godpods Quick Setup Guide y Godpods Features. Venga, venga, venga. Ok, tenemos nuestro Godpods. Y entonces, bueno, ahí está Fully Balanced Amplifier. De lo que habíamos comentado. 24.96 Bluetooth. Igual te voy a dejar el link al video en vivo que le hicimos, donde platicamos también a grandes rasgos de... ¡Ah, mira! Los Mese Adbar. Me sorprende porque es el combo que me mandaron precisamente el Adbar. Ahorita hacemos el pulo de la prueba. Bueno, pues aquí estamos viendo las características. Cirrus Logic 32 Big Duck Chip. Aquí está. ¡Ah! Water and Sweat. ¡Ah! Mira, eso no lo vimos en el video. O sea, es resistente al agua y al sudor. Ok. Es que mira, baby. Aquí está. Me lo mandaron junto con el Adbar. Y al parecer... ¡Qué inocente soy, bro! Al parecer, esta colaboración entre IFI y Mese... Pues no, yo pensé que era pura casualidad, pero no. Al parecer sí se juntaron pues para darle promoción a un producto como el GoPod. Con un equipo de alta gama como el Adbar. ¡Ah! ¡Chinben guanchón! Te creas, te creas. Al fin de cuentas, pues esto es también mercadotecnia, publicidad, etc. Pero, ¿qué crees? Tenemos otro video con Features. Fíjate que este está interesante, bro. O sea, ya me ahorro mucho trabajo. Mira, ya nada más este. Aquí pongo los videos. Los vemos juntos y vamos viendo las características. Mira, aquí Quick Setup. Ya después, si tienes alguna duda y me preguntas. Battery Case Charging. Que es en donde vienen los GoPods. Y en donde los vamos a conectar. Pues ahí está. USB. ¡Ah! Por cierto, habíamos dicho que sí acepta carga rápida según el instructivo. Ah, mira, también acepta carga wireless. Ahí está, mira, cargándose el Pod. Charging Case Battery. Status. Ok, según las rayitas y los poquitos, eso es el nivel de nuestro Case. Charge GoPods. Ahí está, mira. Ok, ya debo de admitir y de informar que también puedes meterlo con los auriculares puestos. Conectando los IEMs. Ahí tienes, mira. Para un tipo de conexión. Ahí están los diferentes tipos. ¡Oye! A mí me mandaron... ¡Ah! Oye, qué extraño, ¿no? Ahí dice que vienen tres tipos de conexiones y nada más recibidos. Ok, bueno, ahí está para que se pierdan los botoncitos. Digo, igual tú ve con mayor detenimiento y detalle en qué consiste todo esto que estamos viendo. Yo aquí nada más te voy comentando algunas cosas que me parecen interesantes. Touch Control. Debo de indicar que no me gustó para nada la experiencia del Touch Control. Ya después voy a investigar si se puede desactivar. La verdad, no creo porque, pues, si no, ¿cómo controlas el producto? Pues por medio del teléfono, ¿verdad? Pues sí, sí, pero la verdad es que no me gusta. Mira, por ejemplo, ahí te dice triple tap, doble tap, single tap. El problema, bro, es que es demasiado sensible al tacto y, por ejemplo, si yo me quiero ajustar los GoPod por algún tema de comodidad o que me está calando algo o que quiero descansar, nada más con el más ligero roce al panel táctil del GoPod y hace alguna acción y eso no me gusta. O sea, de repente, si me quiero ajustar algo, le pico tantito, el más leve, suave y toque, movimiento o roce con la superficie y hace alguna acción y eso... En fin, aquí podemos ver otras indicaciones, Factory Reset, por ejemplo, para qué sirve cada color del GoPod. Ok, bueno, pues ahí están dos resúmenes rápidos de lo que hace este producto en la página de IFI. Como les había comentado al principio de este video y de nuestro video en vivo, conecté los GoPod con mi FIO M15 por Bluetooth mediante el códec LDAC, que es hoy por hoy el mejor códec para transmitir música vía Bluetooth. Yo sé que existen ya más, pero por lo menos el que está más ampliamente difundido, pues es el LDAC. Entonces, yo les comentaba que estos GoPod se escuchan maravilloso, pero también descubrí algo muy interesante. Por ejemplo, como ya te comenté, nuestros amigos de Messe Advar están trabajando, o por lo menos en este caso, por lo que yo he visto, están trabajando en conjunto con IFI. En la página de Audio HD México, aquí en México, te están vendiendo este combo, los Messe Advar con los GoPod en aproximadamente $20,000 pesos. $20,000 pesos aproximadamente, un poquito menos de $1,000 dólares. Yo sé que es un precio algo exclusivo, pero es un producto que está pensado pues para la exclusividad. Así es que tranquilo, tranquilo. Entonces, nuestros amigos de HD Audio MX, en conjunto con IFI, están vendiendo este combo. Pero, bueno, aparte del comercial que acabo de hacer, aquí no escondemos esa clase de cuestiones. Te acabo de indicar un comercial, pero lo que te quería decir al principio es que sí se nota la diferencia. Es que este Messe Advar tiene una calidad tan descriptiva, tan detallada en su audio, que aquí sí logré darme cuenta de esa diferencia de calidad al momento de utilizar Bluetooth con un cable. Porque, por ejemplo, déjame te indico, los amigos de HD Audio México me mandaron este cable 4.4 para hacer la conexión balanceada con los Messe Advar. Y se escucha de ensueño, se escucha maravilloso. Lo estuve probando con este FIO M15. Es una locura, es una locura, es una locura por el 4.4. También lo estuve utilizando, aquí lo tengo, aquí estábamos haciendo las pruebas con el IFI HipDac 3, también por la salida 4.4. Y aquí sí se nota la diferencia, estimado. Es decir, el GoPot es un excelente equipo, pero aún así sigue siendo Bluetooth. Y aún así, y lo que me tiene sumamente extasiado, estoy en éxtasis, es que logré darme cuenta de un cambio de sonido utilizando el Messe Advar en su máxima configuración con el cable 4.4 balanceado contra el sonido del GoPot, que dicho sea de paso, incluyendo aquí este comentario, también nos ofrece una potencia similar a lo de, pues ahí dice True Balance. A menos de que signifique otra cosa, este True Balance, en teoría, me está dando una calidad de audio similar a lo que puedo tener yo con una conexión balanceada mediante el cable. Y si me di cuenta, bro, haz de cuenta que la calidad de audio del Messe Advar con el cable 4.4, vamos a suponer que es un 100%, y la calidad que tienes con el GoPot es un 80, entre 85 y 90% de alcance a lo que puedes obtener tú con el cable 4.4 y con los Advar. La verdad es que, pues, tiene su mérito porque recuerda que todo el sonido que viaja por Bluetooth, pues está comprimido. Y, por ejemplo, si estamos utilizando un DSD aquí que tenga 5500 kbps, el GoPot con el L-DAC te lo va a comprimir a 660 kbps utilizando L-DAC en sonido estéreo. Si aquí dice L-DAC, 660 kbps en estéreo y 990 kbps en configuración mono-aural. Entonces, aún así, y con esa compresión que hace, compresión que hace el GoPot, iba a decir comprensión, perdón, hace un trabajo sobresaliente. Ahora, con nuestros equipos de gama baja, como son el Chi-Fi, nos podremos dar cuenta de la diferencia porque no tienen el mismo nivel de sensibilidad ultra exquisita audiófila que los Mese Advar. Bueno, pues eso es lo que vamos a probar. Por eso estamos en el canal del audiófilo, en donde hacemos toda esta clase de combinaciones y experimentaciones. Entonces, con el Mese Advar, cierro esta parte de la promoción, de la sección. Muy buen trabajo del GoPot. Ahora vamos con nuestro mundo hambriento de los IEMs. ¿Listos, listos, listos? Ok, ya estamos escuchando, ya estamos escuchando los GoPot, pero ahora estos que tengo aquí son los TRN-CONCH. Ok, vamos a... En estos momentos ya me encuentro en nuestras acostumbradas sesiones, sesiones de prueba. Estamos transmitiendo Bluetooth mediante el códec LDAC. GoPot, cómodos, tienen un diseño ciertamente poco convencional por lo que yo he visto en otra clase de dispositivos similares a este, convertidores de Bluetooth DAC con nuestros IEMs. El sonido es... Sublime. Maravilloso. Realmente, esta clase de auriculares IEMs del nivel del TRN-CONCH requieren de pocas prestaciones para escucharse al 100% en cuanto a la amplificación y a la calidad de la fuente de audio. Claro, como siempre, entre mejor fuente de audio tengamos, de preferencia, usarlo y hacerlo así para tener la mejor experiencia. Pero digamos que no tienen ese... esa esencia tan sensible como los auriculares que estuvimos probando los ADVAR. por eso es mi interés en hacer la prueba porque si con estos GoPot vas a tener el 100% en la mayoría de tus IEMs, wait, hermano, yo creo que sí valdría la pena gastar si aquí tienes la calidad en tus auriculares como con el cable, pues considero que sí valdría la pena, aunque igual yo respeto y respetaré a quienes consideren que el audio por cable seguirá siendo mejor. Eso no, no, no. Tú sabes que yo no soy así. Yo te dejo ser a ti. Simplemente pues son mis opiniones. Ok, ahora vamos a escuchar estos mismos TRN Conch pero con el cable balanceado y vamos a ver si logro percibir alguna diferencia contra la conexión Bluetooth. Permíteme tantito. Permíteme un momento. ¡Ay! Es que ahora ahora con los subtítulos en inglés tengo que explicar muy bien y no utilizar tantos slang mexicanos porque luego no se entiende. Ok, ok, ok. El nervio, el nervio a todo lo que da. Ya estoy utilizando el 4.4 con el FIO M15 y ok, estimado. Estimado. pues es prácticamente es el mismo sonido estimado. Lo que sí estoy escuchando de diferencia es digamos que la firma de sonido que te pueda ofrecer el proceso del audio que haga el GoPod porque aquí hay un amplificador y un chip DAC aquí hay en el interior de este equipo que te da cierto color al sonido y evidentemente acá también tenemos la misma instancia la misma situación tenemos un chip DAC interno y tenemos una etapa de amplificación que le da un cierto color o una coloración o un sabor al sonido de los auriculares y es lo que estoy en estos momentos experimentando hay una diferencia en la firma sonora aquí o en el coloreado del sonido aquí y acá en la amplificación en cuanto al volumen ok bueno estamos hablando de un monstruo como este también se nota pero para la para la cuestión de la salud auditiva la verdad es que no recomiendo subirle tanto al volumen pero aquí viene la parte que más me interesa en cuanto a la calidad de sonido claro claro estos auriculares de Reneconch son unos auriculares de tecnología Dynamic Drive puede cambiar cuando utilicemos unos auriculares planares evidentemente pero eso lo dejaremos para otro video por lo pronto la parte más importante que quería corroborar en estos momentos lo estoy haciendo el GoPod te puede igualar la calidad de sonido utilizando auriculares IEMS Chi-Fi de esta gama gama de entrada digamos que gama media gama más avanzada del Chi-Fi después lo probaremos no sé con un tal vez con un Simgoth EA1000 tal vez con un Simgoth EA500 que tal vez con ese modelo no sea tan difícil con el Simgoth EA500 porque es más fácil de amplificar y es más sencillo en cuanto a su construcción pero vaya ya lo iremos descubriendo por lo pronto la importancia de llevar la misma calidad de audio o una calidad casi casi igual a la de un sonido con el cable es lo que te ofrece este IE-Fi GoPod y honestamente pues estoy complacido estoy ciertamente complacido me sorprende lo mucho que ha avanzado la tecnología del audio en Bluetooth y está bien es importante porque a mucha gente no le gusta traer el cable colgando eso se escuchó eso se escuchó muy raro bueno opiniones sugerencias estamos en contacto y nos vemos en la cajita de los comentarios saludos gracias a IE-Fi gracias a la tienda de HD HD Audio MX y pues estamos en contacto saludos